Un nuevo hurto se registró en la calle 52 del barrio 1 de mayo. Esta vez los hechos se concentraron en un establecimiento comercial ubicado en este sector. El hecho ocurrió cuando este hombre de camiseta blanca pasa por el local, se percata de un alimento que tiene el maniquí, se devuelve y sube para dirigirse a la entrada del establecimiento comercial. De inmediato se esconde detrás de una pared y en cuestión de segundos se roba unas gafas que estaban exhibidas. El joven tras el hurto emprende la huida y pasa nuevamente de manera disimulada por el local. Los dueños, quienes son las víctimas de este hurto, hacen el llamado a las autoridades para que realicen más controles y den con el responsable para que no hagan más actos como estos en otros establecimientos comerciales.